No, ya hace como un año y medio o dos casi que estamos trabajando para el club. Venimos a hacer todo asunto de pescado y también venta de empanada para el club que hemos estado haciendo. Así que son cuatro platos de pescado. Damos empanada, canelón de pescado, frito y a la parrilla, a la pizza. Más ensalada, más postre, que el postre en este momento es frutilla con crema. Estamos trayendo de coronda porque la zona es lo que tenemos en la zona. Así que... Bien de coronda, digamos. Bien de coronda. Néstor, preguntarte cuál es el secreto de Néstor para el pescado frito. Porque tal vez algunos lo hacen de una manera, otro de otra. Pero, ¿cómo lo hace Néstor? Como todo el mundo, nada más que, qué sé yo, tener la cancha para cocinarlo, para dorarlo. Todo, un poco de ahí, no sé cómo decirte, porque cocinamos todos iguales. No hay secreto. Lo que pasa es que... Viste que algunos lo hacen con aceite y grasa, otro con grasa solamente. No, no, esto es todo aceite. Las empanadas con aceite, todo, 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 toda base de aceite. Qué sé yo cómo decirte. La idea es que salga todo calentito. Eso es lo más difícil para tantas personas. Por ahí sale que salga todo parejo. ¿Con qué sensación te quedás? ¿Con el... De la gente, del recibimiento? Sí, lo mejor que nos pasa por ahí es que hace cuenta que te sentí en tu casa. Te prestan la cocina. Te brindan toda la confianza. Y eso quiere decir mucho para el grupo de gente que tenemos. Toda la familia en la que estamos trabajando. Por eso no hay... No hay mucho... Muchos errores. Los errores que tenemos por ahí, que salgan 10 minutos, 15 tardes las cosas. Pero tiene confianza, sabe que trabajamos bien. Tratamos de hacer todo lo mejor posible. Ya te digo, por ahí tenemos errores como cualquier persona. Pero, no. Somos seres humanos. Podés errarle en 15, 10 minutos, 5. Le podés errarle. Eso no te voy a decir que no. Una espinita en la empanada puede ir. Somos seres humanos que los desmenuzamos también. Por eso te digo, no. Si no tiene espina en una empanada, por ahí no es empanada de pescado. Entonces, hay esos errores por ahí que no son graves. Yo por ahí le pido a la gente que coman despacio, tranquilo, que la noche es joven y alcanza para todo. Viste, por ahí. No que se desesperen a comer y que se por ahí... Hasta ahora no hemos tenido quejas de las empanadas que tengan alguna espina o algo por el estilo. Pero las quejas que tenemos que son muy buenas. Esa es la queja que nos mata a nosotros el trabajo. Hace un rato te pregunté acerca del secreto de Néstor y sacando esta conclusión. ¿Podríamos decir que el secreto es del trabajo en equipo que tiene Néstor en la cocina? Sí, sí. No, no, sí, eso sí. Tenemos... Tengo a mi hijo que me ayuda. A mi nuera que también nos ayuda. A la patrona que por ahí ella trabaja afuera, pero también nos ayuda. El gran porcentaje también nos ayuda. Eso lo manejamos nosotros, no más el asunto de los picadillos y esas cosas. No hacemos picadillos con sábalos por ahí porque dice gente... Yo he comido empanadas pero no como esta. ¿Y qué tipo de especie usan? ¿Qué pescado? Claro, no, estamos trabajando todo con filé. Filé blanco vendría a ser, que le llamamos al diantudo, al dorado, al filé de boga o viejita del agua. A eso le llamamos filé blanco. El de sábado lo se llama, el filé más ordinario. Y no lo trabajamos nosotros, trabajamos eso, ¿me entendés? El de espinado sí, trabajamos el sábado porque no estamos consiguiendo boga. Cuando se consigue boga, trajemos boga. Y así vamos buscando lo que se consigue en el mercado. Bien, vamos a concluir con un mensaje también para San Carlos, ya que hace un año que venimos aquí a estas peñas. ¿Qué mensaje le dejaría a esta población? No, que sigan apoyando al club, es muy bueno. Yo he estado en otro club y no los apoyan como apoyan acá, como apoyan en Galve. Son muy buenos los apoyos que tienen, los pueblos de acá afuera son muy buenos los apoyos que tienen. Entonces por ahí hay que apoyarlos. Santa Clara tuvimos la otra noche, metimos 200 personas. Entonces ese apoyo a los bomberos, te cae con ganas de seguir trabajando y eso también, ¿viste? Entonces es muy bueno eso.